Vamos con este tiempo dedicado a las nuevas tecnologías y vamos a empezar saludando a Kepa Apreiz, que está al otro lado del teléfono. Kepa, Arrachaldeón, buenas tardes. Hola, Arrachaldeón. Mira, buscamos aplicaciones todas las semanas. Esta tarde nuestra aplicación va a ser Boletus. ¿Por qué? Porque casi 30 bares de Bilbao y de Donostia se suman al pinchopote a 1,5 euros para incentivar el consumo en estos locales. Tú creo que estás en Madrid ahora mismo, ¿no? Sí, estoy en Madrid ahora mismo en un taxi, eso es. A ver, y explícanos por qué. ¿Qué pasa con Boletus? Ha empezado en el País Vasco, ahora vais a Cantabria. ¿Os estáis expandiendo totalmente o no? Sí, ese es el objetivo para 2014. Nos hemos adelantado un par de meses, pero la idea es llevar esta tecnología a otras provincias para que la gente disfrute de las mejores ofertas que le rodean en la palma de la mano, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste Boletus? A ver, esto ponemos en nuestro Android, bueno, en nuestro móvil tranquilamente, buscamos en aplicaciones y ponemos Boletus. ¿Y con eso qué nos descargamos? Bueno, nos descargamos una aplicación que es gratuita y, bueno, el usuario lo único que tiene que hacer es registrarse y, a partir de ahí, filtrar en distintas categorías y la aplicación le muestra las mejores ofertas que le rodean. La ventaja principal de Boletus es que no tienes que pagar con tarjeta de crédito, sino que te acercas al comercio y pagas en el mostrador como se ha hecho toda la vida. Lo único que tiene que hacer el comerciante es introducirte un código de seis dígitos que únicamente ellos conocen para validar la compra. ¿Y ya está? Y ya está. Y, además, bueno, cada una de las compras, siempre y cuando el usuario lo valore, se lleva un 5% de la compra en euros Boletus, que le permitirá, bueno, pues las siguientes compras que sean gratuitas. Bueno, y estamos hablando ya, si no me equivoco, de 28.000 usuarios en Euskadi aproximadamente, acercándoos a los 30.000. Eso es, 28.000 usuarios y aproximadamente el 50% son usuarios activos. Es decir, que han entrado al último mes y están utilizando la aplicación. Y nosotros, por ejemplo, si un día nos vamos a, imagínate, Donosti y queremos participar en el pinchopote del viernes, automáticamente la aplicación nos informa a dónde tenemos que ir, qué ofertas existen, ¿no? Eso, eso. Viene donde está ubicado en el mapa, en la oferta, en la descripción de la oferta, y lo puedes compartir por WhatsApp con los amigos, Facebook, Twitter, y, bueno, la aplicación es muy sencilla de utilizar. Yo creo que, al final, la gente lo que quería es algo que no se tenga que programar. Es decir, si es algo de la oficina o estoy en casa, miro lo que hay alrededor y consumo en mi barrio, donde me muevo, ¿no? Claro. Juan, ¿qué te parece? Impresionante. Sí, sabía que hoy venía aquí, entonces me he dado una vuelta por bares que tenían la pegatina naranja de Baoletus para que me contaran ellos la experiencia que tenían a la hora de la venta. Y, claro, me decían que comparado con otros de estos sistemas que hay por ahí, que ellos no son conscientes o se lanza la oferta por Internet y luego aquí, claro, la gente viene y hace la compra física allí. O sea, va con la oferta, va con el móvil y dice, es que esto es, no sé, ¿cómo no se ha inventado antes o cómo no se ha dado cuenta la gente antes de que el negocio realmente estaba por aquí? Porque la gente fuera a hacer la compra, la oferta, que aparezca en el móvil y vaya a hacer la compra al propio bar. Y yo creo que ahí se están uniendo las dos cosas, el usuario y el comerciante. O sea, los dos yo creo que salen ganando. O sea, lo que buscamos al final es juntar a lo que es el comercio y a los usuarios a través de la tecnología. Es decir, lo mejor de la forma tradicional y lo mejor de las tecnologías. Pero siempre alrededor del mostrador. Claro, pues yo creo que lo tenemos todo. En este caso, Baoletus, la aplicación de esta semana, pues quepa, que haya suerte en Madrid a seguir vendiendo y a seguir expandiéndose. Muchísimas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego, agur, adiós. Es la aplicación.